La música no quiere parar No me acusé, no me acusé Porque traigo el ritmo No me acusé, no, porque bailo No me botó sin las caderas Porque timos y con un pelito No me acusé, no, porque bailo No me botó sin las caderas Aquella son una cámara, y cuando siento un ritmo, ahora me enteré más Si aquella son una cámara, yo soy un ritmo, ahora me enteré más Descarifé yo, tengo, hay que ser, tengo la pena Descarifé a Dios, bendito, con techo, fecho, abrenda Porque el hipo chabelito, que baila el rato, que baila el batata Porque el hipo chabelito, que baila el batata Y cuando siento un ritmo, ahora me enteré más Si aquella son una cámara, yo soy un ritmo, ahora me enteré más Si aquella son una cámara, yo soy un ritmo, ahora me enteré más